En el área Donati, en el área Paparato, viene el centro, el cabezazo de Donati, gol, gol. Allí vendrá el centro, viene el centro, el cabezazo, gol, Olivera. Pelota al área, está habilitado, está habilitado, Caco viene por arriba, aquí está Coco, gola, gol. Gol, sí, 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 de Newell's, a los gritos, la pide por atrás, el tecla, va la pelota del Rolfi, Bafarias, el cabezazo, viene, gol, Tula. Sí, 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 el deponente. Va, Godicruz por el empate, el centro para Óbolo, llega Mauro, Óbolo que la bajó, Castro, gol. Qué golazo, qué golazo. Gol. Godicruz está la victoria, el centro viene con Toria, cabezazo, gol. Gol, Salinas, Rodrigo Salinas, a los Palermo, a los Titán. San Lorenzo quiere la igualdad, ahí está por arriba, el arquero se ha ido mal, gol. Gol, Chattinetti. Gol. Tosudo, el enano, mete el centro, va Luna. Gol. 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 Yo Menentes al arco brazo, es de Cristian Menentes, del Polakidón. Figueroa, qué buena pelota tocada le tomaba a Figuera, Nacho. ¡Gol! Centro de Puñe, esta vez bien pasado, entró Romero al medio, ¡se va a tirar! Se mueve bien en esto, el centro que está, el cabezazo, ¡Gol! ¡Licha! Viene reucullida a Pérez García, ¡Gol! Pérez García de cabeza, se filtró, fue a buscar. El cabezazo, ¡Sito! ¡Gol! Herbe, bien por Herbe, coloca al centro, Silva, ¡Gol! Descuenta al Uruguayo, descuenta a Boca, el centro de Insuba, ¡Gol! 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 ¡Gracias!